Senadores cuestionaron el retraso en las tareas de demolición de las estructuras del puente de Chirajara colapsado por errores de diseño. También denunciaron el alto costo de los peajes en esta vía y que para colmo está en muy mal estado. El Senado le pidió al gobierno cumplir con los cronogramas establecidos para la demolición de las estructuras que sostendrían el puente colgante de Chirajara colapsado en enero. El plazo del 13 de abril para iniciar la obra fue incumplido. No entendemos cómo, a pesar de que hay una interventoría con posterioridad al derrumbe que demuestra que hubo fallas en los diseños, en la construcción, todavía no se hayan tomado medidas. Nos llevan coviandes de fecha en fecha. Primero dijo que abril, ahora dice que mayo. Lo más grave para los senadores es que después de cuatro meses de la emergencia, el gobierno no tenga claras las causas ni los responsables de la caída de la estructura que dejó nueve muertos. Lo que hemos concluido hasta este momento es que ese puente falló por unos problemas seguramente en el diseño. Son unos errores gravísimos de cálculo, unos hierros que debían venir con determinada fuerza en esta dirección para impedir que se desbaratara la obra, los pusieron en la dirección contraria. Desde los planos venían mal y se construyó tan mal como venían mal las cosas en los propios planos estructurales. Es un error de diseño. El Senado recogió la voz de los usuarios de la vía que se quejan de los altos costos de los peajes para una carretera tan deteriorada y peligrosa. No es justo, es una de las vías por donde pasa una gran parte de la economía que viene del sector agropecuario y minero, energética también que le sirve al país. No solamente es uno de los peajes más caros, sino también una de las vías más inestables. Le hemos propuesto que la multa que se imponga la concesionaria se destine exclusivamente a disminuir los peajes para los usuarios.